El gobierno de la provincia, conjuntamente con el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, estamos haciendo un gran esfuerzo para descentralizar la política de lo que tiene que ver con llegar con agua y cloaca a las diferentes ciudades y pueblos del interior. Hoy acá se está trabajando ya para hacer la planta de tratamiento, a la vez se está trabajando en la ciudad de Simoca también para ir llevando las cañerías para cada uno de los vecinos. Se están enterrando caños que van a ser la red troncal, es decir, una obra muy avanzada con una planta de tratamiento que tiene visión de futuro para atender prácticamente a más de 20.000 vecinos. Habitantes de acá y familias completas de Simoca que nos vienen a decir que esto era un sueño, digamos que hoy las cloacas para Simoca son una realidad. Esto tiene que ver con la planificación, presentar los proyectos, gestión que viene llevando adelante Osvaldo Jaldo, para conseguir los fondos, los recursos y que esto se pueda implementar. Y otros tantos desafíos que están en marcha, generar las condiciones para que el interior de la provincia de Tucumán también tenga acceso a los servicios básicos y a los servicios esenciales. Esta obra fue gestionada durante la pandemia, fue aprobada y hoy, gracias a Dios, ya la empresa está trabajando, 4.400 hogares va a llegar la red, la conexión de las cloacas. Y esta planta de tratamiento, como lo decía nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, va a ser para más de 20.000 habitantes de la ciudad de Simoca. Estamos muy agradecidos de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y de nuestro jefe de gabinete, Juan Manzur, y el equipo que tiene Osvaldo Jaldo en la provincia de Tucumán, día a día, a la par de los Simocaños. La obra pública es sinónimo de mejorar la calidad de vida de la gente, pero también es sinónimo de dinamizar la economía en la provincia y sinónimo de generar más fuentes de trabajo para nuestra gente.